con el tema de la pared de fondo me encanta la pared de fondo porque ya la casa tenemos una pared gratis ok entonces que lo primero que voy a hacer voy a tratar de asegurar mi casa voy a tomar el primer borde que está aquí con el catastral y un y un agrimensor voy a remarcar legalmente para en ese muro puedes subir mi modo de limitación ok así voy a hacer con la pared frontal y con las laterales y ahí puedo completar yo el sistema lo segundo es entender lo siguiente frente al terreno frente al lote vamos a tener una altura del suelo ya no no cuenta aquí que ya el content está hecho ok pero al igual desde el lado esa calle todavía no está lista entonces ahí es muy importante tenerlo en consideración porque el nivel que tiene el content todavía sigue hasta allá el 39 prácticamente plano pero lo tenemos que tomar en consideración para poder desarrollar aquí ok la otra parte también importante que veo es que se analiza el entorno la orientación del sol la brisa la vamos a tomar en consideración para poder estructurar los espacios ok si ustedes se fijan aquí son más o menos una forma fácil de detectarlo y hacia donde se acuerdan la planta debe que las cuentas las plantas se acuerdan en ese sentido y cuando yo siento el viento sin que nadie me diga yo la veo entonces si bien diagonalmente etapa de fondo yo tengo que tratar de abrir todos mis espacios en esta dirección que la dirección literalmente de cómo va el viento de manera que con los controles igual no lo vamos a detectar ahora de manera que el viento entre la casa y salga ok voy a tratar de provocar ese eje que adquita de forma diagonal eso lo primero no lo primero que vamos a analizar vamos a confirmar la medida del borner que está aquí de este borne al extremo que está allá y a ese le vamos a aumentar un metro y pico pero vamos a revisar el tema del catastral para lo que esté físicamente sea lo que esté legalmente en los papeles fundamentales ok el borde porque aquí si ya está definido por la pared porque lógicamente los tres no se proyectan detrás pero aquí le vamos a sumar un metro de manera que cuando comencemos a instruir pues ni el vecino nos pisa nosotros pero tampoco el vecino pero tampoco nosotros pisamos el vecino eso lo primero lo segundo en base a ese eje voy a entender un poquito la condición del suelo ok la condición del suelo por el momento está bien plana pero va a estar según la medida que tengo 9 centímetros por debajo del nivel de la calle entonces hay que subirlo ok voy a calcular el nivel de la calle y luego a eso le voy a subir dos escalones de 16.5 ok lo otro importante no tenemos muchas fuentes tenemos el tema de la luz definida porque ya tenemos el tema también del agua definido vamos a definir la parte de la privacidad ojo aquí con las entradas si ya veo que aquí hay una entrada que hay posiblemente se puede hacer una casa o una obra no voy a poner accesos peatonal ni acceso de vehículos de este lado para que no se choque carro con carro sino que lo voy a poner este lado porque automáticamente tengo que decidir cómo estamos frente del terreno lo voy a poner de la base y mi casa puede dar reversa sin problemas me van siguiendo la estructura entonces lo que estoy tratando es de cómo aprovechamos el 100% de cada elemento que yo vea aquí si lo ponemos de frente fracasamos lo otro es la consideración también con el tema de con el tema del sol ok vamos a tratar la manera de lo posible que todos los espacios se definan a través del movimiento del sol que va a venir gente en función al suroeste la parte del suroeste es la que va a tener mayor cantidad de calor entonces voy a alinear al suroeste todas las actividades que necesitan del calor para poder subsistir los baños la cocina el lavado la parte de los clóset para que se miden los olores y luego alinear en función al sol y en contrario al suroeste ok o sea al noroeste voy a alinear la parte que esto que sea más fría habitaciones principalmente salas y terrazas de manera que podamos estar acorde con el terreno muy bien vamos a seguir con la evaluación con la evaluación Gracias por ver el video. 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 Gracias.